Cuando el corazón del alma sea purificado, en el mundo eterno, donde llegan todos y son juzgados, hallaré la fila siempre en orden, cuidando las buenas costumbres nicaragüenses que me enseñó mi madre. Aquí, donde el dolor apenas lo conocemos y las torturas son caricias del tiempo, la desconfianza son las flechas punzantes del rencor y miedo que se cicatrizan para pasar al plano eterno. Ahí en ese mundo mágico donde ya no daré explicaciones, donde solo escucharé mi palabra y silencio de verdad nunca he escuchado en vida, mi verdad con sed y hambre, con lágrimas en su rostro y su ropa destruida llena de polvo, lodo y excrementos. En donde estén todos los muertos, ahí donde esté mi padre hoy, el alma y su verdad verdadera será purificada y se levantará sobre las almas falsas, sonriendo con su corazón satisfecho, autor Alan Gutiérrez Paniagua.